Música Grupos delictivos buscan en las comunidades indígenas el manto protector para cometer actividades ilícitas, reconoció el gobernador Sibano Orioles Conejo al asegurar que intentan se pierda la credibilidad en las fuerzas estatales, con ataques hacia la población como el ocurrido el pasado 5 de abril en Arantepacua, donde cuatro personas murieron y siete uniformados resultaron lesionados. No habrá impunidad en este caso, los responsables serán detenidos, insistió el mandatario michoacano. Orioles Conejo afirmó a la policía michoacán, no reprime, por el contrario, es una policía que respeta los derechos humanos. Pero quienes no les conviene que se acaben los privilegios, los cotos de poder, para seguir realizando sus perversas actividades, esos son los que agreden a nuestra policía. La policía de Michoacán jamás actuará en contra de nuestras comunidades, ni de cualquier población. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, aseguró que los policías lesionados son apoyados por las autoridades en todo lo necesario, insistió en la necesidad de dignificar las condiciones de trabajo de los uniformados. En breve, se presentará el reglamento de carrera policial para que cuenten con mejores prestaciones y servicios, así como acceso a la vivienda. Vamos a seguir cerca, apoyándolos y respaldándolos, porque estamos decididos a dignificar su trabajo con mejor capacitación, mejores incentivos y mayores recompensas. Quiero decirles que estamos trabajando de manera muy puntual en el aspecto de los seguros de vida de los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Pronto, muy pronto, estará solucionado. Silvano Orioles Conejo acudió al cuartel Valladolid, donde pasó lista los elementos de la policía de Michoacán, además de entregar vehículos y equipo a esta corporación estatal. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ariadna Naya, Noti Video.